En YPF Agro un día nos preguntamos, ¿quién hace a quién? Nuestros investigadores, gracias a la tecnología, crean soluciones para nutrir y cuidar los cultivos. Desarrollan las semillas y el combustible. El equipo hace que lleguen a cada rincón del país. Así, los productores en el campo siembran, potencian y protegen lo que luego cosechan para ser la materia prima, que se transformará en el alimento del que obtenemos la energía para pensar, movernos y desarrollar nuevos productos, para que todo vuelva a empezar. ¿Quién hace a quién? La verdad es que no importa dónde comienza la rueda. Lo importante es que la hacemos girar juntos. Porque hay campo en todo. Y donde hay campo, ahí estamos nosotros.